Buenas tardes, mi nombre es Darinel Velázquez Pérez, encargado de incendios forestales en el Parque Nacional Cañón de Sumidero. Ahorita estamos en un incendio que se suscitó el día de ayer 18 de abril del 2022, en el cual entraron al ataque inmediato compañeros de Protección Civil Municipal de Chiapaycorso y una brigada voluntaria del Ejido Nuevo Bochil, capacitada por la Comisión Nacional de Áreas Ataradas Protegidas. Y hoy nos encontramos aquí haciendo labor de liquidación de este incendio en coordinación con la Brigada de Condigencia Ambiental del Parque Nacional Cañón de Sumidero. Hasta hoy tenemos cuantificado un aproximado de 3,5 hectáreas de afectación de selva baja caucifolia. Este incendio inicia a las 3 de la tarde del día 18. Hoy estamos culminando ya con la liquidación, tenemos ya un 100% de control y en breve estaremos realizando ya la liquidación total de este incendio. Tenemos actividades como se están haciendo el enterrado de troncos, cortes de árboles que están todavía activos y pues ahorita estamos haciendo unas excavaciones para asegurar el área de que ya no haya ningún indicio para que haya un foco secundario.